Para todo el mundo es necesario saber cuándo se acaba una etapa en la vida. Si insistes en permanecer más allá del tiempo necesario, perderás la alegría y el sentido de vivir y disfrutar la vida que tienes por delante. Debemos aprender a dejar el pasado atrás, a cerrar puertas, a terminar con vínculos o cerrar capítulos, como quieras llamarlo, lo importante es poder cerrarlos. Es muy importante dejar ir momentos de la vida que ya no te pertenecen. ¿Se terminó tu trabajo? ¿Se acabó tu relación? ¿Ya no vives más en esa casa? ¿La amistad se terminó? Puedes perder mucho tiempo de tu presente estancado en los porqués y en regresar la cinta y vivir de recuerdos sin superar el pasado. Todos y todas estamos destinados a ir cerrando ciclos en nuestra vida, a ir pasando la hoja. Debemos terminar con etapas o con capítulos de la vida y seguir adelante. No podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué sucedió. Lo que pasó, pasó, y hay que soltarlo, hay que desprenderse. No podemos ser resentidos toda la vida, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. Las cosas pasan y hay que dejarlas ir. Por eso, a veces es tan importante borrar fotos, destruir recuerdos, cambiar de casa, romper papeles, tirar documentos, vender o regalar cosas que definitivamente no te ayudan a soltar tu pasado. En la vida, nadie juega con cartas marcadas, y hay que aprender a perder y a ganar. Hay que dejar ir, hay que pasar la hoja, hay que vivir solo lo que tenemos en el presente. El pasado ya pasó, no esperes a que te lo devuelvan, no esperes a que te reconozcan, no esperes a que alguna vez se den cuenta de quién eres tú. Suelta el resentimiento. Al prender tu televisor personal para ver y volver a ver las cosas del pasado, lo único que consigues es dañarte mentalmente, envenenarte y amargarte. La vida se camina hacia adelante, nunca hacia atrás. Si andas por la vida dejando puertas abiertas, por si acaso, nunca podrás desprenderte ni vivir el hoy con satisfacción. Hoy es el día de dejar muchas cosas en el pasado. Si puedes hacerlo ya y ahora mismo, ¡hazlo! Cierra capítulos, supera tu pasado hoy y mira hacia tu futuro. Dile a muchas cosas, personas y hábitos que no volverán, que hoy les cierras las puertas de tu vida. No por orgullo ni por soberbia, sino porque tú ya no encajas allí, en ese lugar, en ese corazón, en esa habitación, en esa casa, en esa oficina, en ese oficio. Ya no eres el mismo porque a las buenas o a las malas entendiste que la mejor manera de caminar hacia tu futuro es dejando atrás tu pasado. En las manos del Maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!